Buenos días, amores bellos. Espero que estén muy bien. Hoy vamos a empezar el día de una manera diferente. Vamos a iniciar respirando. Recuerden, respiramos por la nariz, expulsamos por la boca. Vamos a hacerlo tres veces como un globito. A la cuenta de uno, de dos y de tres. Nuevamente. Última vez. Listo. Como ya estamos un poco más calmados y tengo su atención, van a escuchar muy bien lo que vamos a hacer. El día de hoy vamos a hacer una actividad donde necesitamos el sentido de la audición. Nuestros oídos nos permiten escuchar cuando un ritmo va rápido o cuando va lento, lento. Nuestra actividad es algo parecido. Se llama dibujo rítmico. Y tiene como objetivo estimular el sentido de la audición a través de un ejercicio de prescriptura. Listo. Siguiendo el ritmo de la música. Como así. Y ahorita les voy a mostrar un video para que entiendan mejor. Vamos a hacer ejercicio de prescriptura para que no nos dé perecita escribir. Para que nuestras manos no se les olvide realizar diferentes movimientos. Y así cuando estemos escribiendo no nos vamos a cansar tan rápido. También nos va a ayudar. Así que a continuación les muestro el video y cómo lo vamos a hacer. Así que van a tener sus orejas muy muy abiertas. Lento, muy lento, vamos andando. Lento, muy lento y aquí nos paramos. Lento, muy lento, vamos andando. Lento, muy lento y aquí nos paramos. Lento, muy lento, muy lento y aquí nos paramos. Lento, muy lento y aquí nos paramos. Marcho, marcho derechito, marcho, marcho, mis pies juntitos van Mueve la cintura, mueve la cintura Mueve la cintura, mueve la cintura, mueve la cintura, mueve la ya Flotar, flotar, vamos a flotar, 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 de aquí para allá Flotar, flotar, vamos a flotar, 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 no hay que parar Brinca, 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 brinca Espera que les haya gustado mucho la actividad de dibujo rítmico. Les debió quedar algo como esto. Una hoja con diferentes trazos. Un trazo más lento, un trazo rápido, un trazo en punticas, un trazo donde está marchando, un trazo donde está mueve la cintura, otro trazo donde está de flotar y otro de brincar. Nos quedaron diferentes tipos de trazos, diferentes tipos de líneas. Ahora vamos a hacer nuestra segunda actividad que tiene como objetivo realizar ejercicios de corte de tijera usando diferentes tipos de líneas. Mejorando así nuestros movimientos en las manos, la coordinación ojo y mano. ¿Listo? Hemos realizado ya ejercicios de corte de tijera pero la mayoría ha sido en línea recta. Vamos a ir variando. En nuestro dibujo rítmico nos salieron diferentes tipos de líneas. Nos salieron también líneas encisadas, líneas quebradas, líneas horizontales, líneas verticales y líneas onduladas. Las líneas que vamos a cortar a continuación tienen esta forma. El archivo se les voy a enviar apenas, va a ser algo como así. Si no, pueden imprimir, pueden pedir el favor a papá o mamá que no las dibujen hasta como yo hice, pero en una hoja completa. ¿Listo? En los diferentes tipos de líneas para así realizar diferentes movimientos. Acuérdense que con una mano agarro mi papel y con otro mi tijera. Siempre. Abro, cierro y avancio. Abro, cierro y avancio. ¿Listo? Eso sería toda nuestra actividad por el día de hoy. Espero les haya gustado. Muchos besitos, amores. Gracias.